¿Quién eres tú? No me understand, no me know Whatever you've told me, Senorita But why do you know why Me is good, Senorita No desviyes la mirada Queda te serkada en mí Mujhko baho mein tun ghero Sanjina, Senorita Chahad ke jopal bhi milpahe Dunia mein yeh dikham hai kya Dopal ko to aho khudai Mujhko baho mein yeh kya, Senorita Sonu, sonu, Senorita Kete je hankya Jamás podré interpretar El sentido de las palabras que me dedicas Pero el calor de tu mirar Me hace sentir como la más bella, Señorita Mujhko baho mein yeh dikham hai, Senorita Mujhko baho mein yeh dikham hai, Senorita Mujhse ab nazar na pherou Mujhko baho mein yeh dikham hai, Senorita Mujhko baho mein yeh dikham hai, Senorita Mujhko baho mein yeh dikham hai, Senorita Mujhko baho mein yeh, Senorita Mujhko baho mein yeh dikham hai, 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 Senorita ¡Suscríbete al canal!